Para celebrar en grande el Día del Dirigente Vecinal y Comunitario, la Municipalidad de Chihuayante, a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias, organizó una entretenida jornada recreativa en el Complejo Ecoturístico Don Ginito, en Quillón. Ahí, cerca de 250 dirigentes de distintas áreas de la comuna disfrutaron de variados platos criollos, degustaron licores de producción local, cantaron y hasta se dieron un espacio para bailar. Todo ello en un cálido ambiente de camaradería que les permitió conocerse o reencontrarse entre sus pares. Así lo manifestaron algunos de los asistentes. La verdad es que me parece una excelente iniciativa que podamos compartir con distintas organizaciones sociales, en las cuales nos podemos conocer, algunos ya nos conocíamos principalmente con las juntas de vecinos, pero es interesante conocer también a las distintas organizaciones de nuestra comuna. La iniciativa del municipio, excelente, todo muy bien atendido, a pesar del tiempo un poquito malo, pero todo excelente y muy agradecida del municipio, del personal, del alcalde, de todo. Muy agradecido que el alcalde nos haya tomado en consideración para venir a este encuentro de dirigentes vecinales, que hayamos venido a compartir un día con todo el resto de las personas que trabajamos por el bien social de Chihuayante. Lo encuentro excelente lo que hace el alcalde, don Antonio Rivas, y lo sigue para conocerlos con las otras organizaciones, juntas de vecinos, y también para reencontrarlos con amistades que hace muchos años que no lo hemos visto. Bueno, agradecer primero que nada la instancia, la invitación que nos realiza el alcalde, y bueno, el lugar por lo menos ha sido muy bonito y grato para todos nosotros los dirigentes. El alcalde Antonio Rivas no pudo estar ausente en esta amena celebración, e incluso les dedicó a los presentes algunas tonadas. Los dirigentes sociales son vecinos que en muy pocas ocasiones tienen reconocimientos, y la municipalidad sabe, pero absolutamente al dedillo, todos los tremendos esfuerzos, el trabajo, la capacidad que tienen de resistir frente a un montón de desafíos existentes, y nosotros lo que queremos es que existan, frecuentes, permanentes, pero sostenidos reconocimientos al trabajo que realizan los dirigentes de las juntas de vecinos. Con alegría, música y todas las tradiciones del campo chileno, los dirigentes vecinales y comunitarios de Chihuayante celebraron de una manera distinta, pero como se merecen su día.